Como coordinadora de la Comar, solicitamos, en primera instancia habíamos solicitado la creación de la oficina, conociendo la ley, la ley que le otorga la potestad a la municipalidad para poder crear la oficina. Entonces, muy interesados, estábamos en la creación de la oficina, nos alegró muchísimo cuando se presentó el dictamen aquí, de parte de la administración municipal, nosotros lo habíamos presentado anteriormente, sin embargo, no fue acogido, pero bueno, no importa, yo siempre digo, de donde vengan las cosas, si son buenas hay que recibirlas, y esta fue una gran noticia para nosotros. Entonces, así las cosas, nosotros teníamos mucha expectativa. En efecto, tras una solicitud que se planteó desde comisión y con el apoyo del Consejo Municipal, se tuvo la participación de funcionarios municipales para explicar la manera de trabajar la oficina del adulto mayor y de personas con discapacidad de la municipalidad de Pérez Celedón. Lucrecia Vargas, coordinadora de la vicealcaldía, fue quien hizo la exposición sobre el trabajo que se tiene al respecto, destacando la labor que se hace de la mano con diferentes organizaciones, pues solo de adulto mayor se contabilizan ya unas 50, y varias en el caso de personas con discapacidad. Realizar acciones de acompañamientos y asesoría en favor de grupos organizados de adultos mayores, los cuales hasta el momento ascienden a cerca de 50 grupos organizados a nivel del cantón. Asimismo, con relación a las personas con discapacidad, se mantiene coordinación constante con los funcionarios de CONAVRIS a fin de desarrollar proyectos y actividades que mejoran las condiciones de vida de las personas con discapacidad que residen en el cantón, y se encuentra en proceso también de levantamiento de grupos organizados y detectando, asesorando a los grupos de diferentes comunidades. Por medio de esto, se logran llevar a cabo actividades. Se realizan actividades y talleres de capacitación, como por ejemplo, les doy un ejemplo de tantos, hemos realizado, o contamos con una alianza estratégica con una asociación de médicos, a los cuales hemos invitado a diferentes comunidades para que lo realicen talleres. En este caso, han sido de osteoporosis, de salud mental, de salud física, con diferentes doctores que están en esta asociación que les mencionaba. Se realizan reuniones y acercamientos con instituciones, se han coordinado diferentes reuniones con CONAVRIS, como por ejemplo, el 29 de mayo, estuvimos presentes en el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, y actualmente se está coordinando un festival deportivo inclusivo para el mes de noviembre. Con el Ministerio de Salud hemos realizado estrategias en materia de envejecimiento saludable, etc. Estamos coordinando proyectos con la Clínica Sobre Ruedas por parte de la Asociación Moviendo Esperanzas, con el fin de beneficiar a personas en condición vulnerable para la entrega de sillas de ruedas. Este proyecto ya otros años lo hemos enfocado y ha sido exitoso. Con respecto al presupuesto, ¿explicó? Nosotros en la organización municipal no tenemos un presupuesto específico en el área que yo represento, no tenemos un presupuesto para lo que es la oficina de adulto mayor, la oficina de turismo, la oficina de la mujer. Trabajamos con un solo rubro, que es el de servicios sociales y complementarios. Este es el rubro que nos ampara para poder incluir recursos. Entonces, de ese presupuesto que contamos en el presupuesto ordinario, porque en el presupuesto extraordinario no se pudo reforzar, entonces de ahí tomamos para hacer todas las actividades que ustedes conocen y que han visto. Siento que nuestro recurso más fuerte no es el económico. Nuestro recurso más fuerte es el compromiso que hemos puesto, la convicción y hemos potencializado los recursos que tenemos. El recurso humano, nos hemos desplazado a prácticamente todo el cantón, hemos aprovechado este recurso y en una sola visita a una comunidad, logramos abarcar todas las poblaciones. Cabe indicar que tras un acuerdo del Consejo Municipal del 6 de diciembre de 2022, es que se crea esta oficina del adulto mayor y persona con discapacidad. Cabe indicar que la coordinadora de la vicealcaldía dijo que estarán trabajando y convocando más a la comisión de este tema del Consejo Municipal.